Gracias por estar junto a Villala Televisión, esto es La Noche al Día y estamos con entrevistas a continuación. Vamos a hablar del acto de graduación de las universidades indígenas bolivianas, comunitarias, interculturales, productivas de Bolivia. Es que existen tres universidades con estas características en el país y bueno, lo que se va a ver precisamente es ya la graduación a nivel de técnico superior, a nivel de licenciatura, incluso posgrado. ¿Cuál es la característica y licencia de estas universidades indígenas bolivianas? Hoy estamos de hecho con el rector de la Unibol, Mario Puentes, en los estudios. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas noches. Primero que nada, un saludo a través de este medio para todos los que trabajan en Villala Televisión, pero también hacer llegar un saludo revolucionario a nombre de estas tres universidades indígenas de Bolivia. Una salida, nacida también de las naciones, pueblos indígenas del Estado plurinacional. Esto ya se pensó y se decía, tenemos que implementar las universidades indígenas. Me acuerdo que se hablaba y mire, hoy es una realidad porque vamos a tener no solo la implementación de las mismas, sino ya con profesionales de las universidades. Sí, esto es más o menos la sexta graduación en dos universidades, en la Universidad Guaraní y Universidad Quechua, y la séptima graduación en la Universidad, lo que concierne con la Universidad Aymara, Tupacatari. Somos tres universidades, nacimos con un mismo decreto supremo, gracias a la lucha y reivindicación de los pueblos indígenas y gracias también al reconocimiento de las naciones, pueblos indígenas, en la asamblea constituyente que nace el año, o que se instala el año 2006. Y para adelante nosotros, desde los pueblos indígenas, pues pensamos en una educación propia y esta educación propia emerge desde las naciones, pueblos indígenas y las naciones, pueblos indígenas son protagonistas para la creación de estas tres universidades. Nacen bajo el decreto 29664, bueno, gracias a nuestro hermano presidente Evo Morales, quien a través de este decreto crea estas tres universidades junto a las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, pero también gestado esto con lo que es el bloque educativo indígena que viene ya trabajando desde la década de los 80, 90 y con más fortaleza el año 2003 hasta 2005 ya se tiene una propuesta y bueno, con la llegada de los pueblos indígenas al poder, pues se consolida la creación de estas tres universidades. ¿Qué carreras tiene? ¿Cómo está implementada? Porque tiene una demanda, ¿no? Tiene que responder también a la misma necesidad, a la realidad nacional. Bien, estas universidades son especiales, son universidades que nacen del pueblo y para el pueblo, entonces en ese sentido, pues estas universidades, bueno, cada universidad tiene cuatro carreras, ¿no? Bueno, hablamos de las cuatro carreras, como ejemplo, la Universidad Indígena Quechua, Casimiro Anca, estamos ubicados nosotros, yo soy rector de esta Casa Superior de Estudios, en Chimoré, tenemos ingeniería en agronomía, ingeniería en forestal, ingeniería en industria de alimentos, ingeniería en acuicultura, una carrera nueva referente a todo lo que vive bajo el agua, ¿no? En la zona, además, también, del contexto, ¿no? Y la potencialidad y la demanda que se tiene desde los pueblos indígenas. En la Universidad Tupacatari tenemos, bueno, ingeniería en textil, tenemos también agronomía, tenemos también alimentos y otras carreras que casi son similares a las universidades o a la Universidad Quechua, ¿no? En cambio, en la Universidad Guaraní y pueblos de tierras bajas, no solamente es Guaraní, es una universidad que aglutina a casi 30 pueblos indígenas de tierras bajas, entonces ahí tenemos incluso gas y petróleo, ¿no? Es una carrera muy interesante, esta zootecnia o veterinaria, entonces son carreras que se han implementado, son carreras productivas pensadas desde y con el pueblo, no solamente es una construcción entre profesionales, sino también estaban los hermanos abuelos, abuelas, nuestros padres, incluso los líderes indígenas, bueno, pues, son parte en la construcción de la malla para el inicio de estas universidades indígenas. Habrá, bueno, pues, tenemos los frutos, ya indicaba que estamos nosotros casi en la sexta graduación de las universidades, séptima graduación sería de una de las universidades que sería, en este caso, la Guaraní. Entonces, estamos en este proceso, ¿no? Están en la sexta y séptima graduación, ¿y cómo está el tema del trabajo, para los profesionales, los que salen de la universidad, de las universidades indígenas? ¿Cuál es su ámbito laboral? ¿Dónde se están encontrando? ¿Existe? ¿Responde a eso que me dicen? ¿Necesitamos universidades del pueblo y para el pueblo? Correcto. A ver, estas universidades, como indicaba, que son de, bueno, son de régimen especial. Especial. Y también régimen internado. En todas las, en las tres universidades, los jóvenes que vienen son de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, quienes viven en estas universidades, estudian, se alimentan también en la misma universidad. Están en la universidad, internados. Internados. Entonces, estos jóvenes, después de profesionalizarse, tienen que volver a sus comunidades, porque vienen con un auspicio de su pueblo indígena originario. Son universidades pensadas para jóvenes de escasos recursos económicos, de jóvenes quienes no han podido ingresar y no pueden ingresar a universidades estatales, autónomas, diríamos. Entonces, más bien, estos jóvenes vienen desde sus comunidades con su identidad, principalmente cinco ejes principales, ¿no? Tierra y territorio, es la defensa propia de los pueblos, de la tierra y territorio de los pueblos. Ahí está la cosmovisión, la lengua, historia propia, la organización propia. Entonces, son las características. Son también de carácter descolonizador. Entonces, estos jóvenes tienen que apoyar a lo que tenemos como país, como gobierno también, lo que es la Agenda 2025. Los que van a implementar son estos jóvenes, son los profesionales que van a volver a sus comunidades, porque no formamos profesionales para el mercado capitalista, donde uno sale y tiene que buscar el trabajo, sino ya tiene el trabajo y el trabajo está en su comunidad, de donde viene a estudiar, porque estos jóvenes son becados, becados y apoyados por el Estado, como en ningún país, porque nosotros como universidades somos parte también de una red de universidades indígenas, interculturales, comunitarias de la Viejala, de Latinoamérica y del Caribe. Somos como diez países que estamos, pero algunos países todavía están batallando en esto de ser reconocidos por el Estado, por sus ministerios de educación. En cambio, aquí más bien el Estado crea al revés, entonces hemos sido creados por el Estado, eso es el fundamento y la fortaleza que tiene este gobierno y gracias también por el liderazgo que siempre nos está dando lineamientos para por dónde ir y aquí, a ver, no solamente son necesidades, las demandas no son necesidades, sino son potencialidades también en nuestras comunidades, en las cuales nosotros tenemos que apoyar a través de estos profesionales, porque ellos salen con la misión de gestores y emprendedores productivos. Ellos tienen que generar a través de empresas comunitarias en sus regiones para poder generar empleo, para mitigar también la migración que en su tiempo se ve, de las comunidades indígenas a las ciudades, de las ciudades fuera del país. Entonces, ¿cómo frenamos esto? Tenemos que frenarlo a través de la formación profesional, formación técnica, porque en su universidad es 60% práctica, 40% teoría. Así se marca. Miren, nos llama la atención porque me dice, no estamos formando, son jóvenes que tienen una beca, son auspiciados por las mismas comunidades y su ámbito laboral está precisamente a retornar a la comunidad de la que salen. Ahí hay trabajo, ahí tienen que formar ellos y también trabajar con su comunidad, con las poblaciones indígenas, así lo estoy entendiendo. Ese es el objetivo de estos profesionales que se forman, después de profesionales, tienen que volver a su comunidad. Un ingeniero agrónomo, por ejemplo. Un ingeniero agrónomo tiene que volver a su comunidad dependiendo de las necesidades que tiene la comunidad y las potencialidades que tiene, tiene que ir a fortalecer en coordinación con estos tipos de autonomías que tenemos. Autonomía gubernamental o autonomía de gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, pero gobiernos autónomos también indígenas. Tenemos en la actualidad como Raja y Pampa, como Charagua en Tierras Bajas, pero también Uruchipayas. Entonces, estos jóvenes tienen que fortalecer a eso, porque no solamente son formados técnica y académicamente, manejan técnicamente, académicamente, tecnológicamente, pero manejan también lo que es la identidad, porque la enseñanza y la investigación se hace en la lengua propia. Entonces, bueno, hay que fortalecer y ese es el camino, el rumbo de estas universidades, porque nacimos del pueblo, como decía, y tenemos que servir a nuestras comunidades indígenas. María, una consulta más, y bueno, en realidad la recomendación, porque ustedes tienen la graduación precisamente el día de mañana. Exactamente. Por favor. Tenemos mañana un acto importante, una fiesta para nosotros, una fiesta para todos los bolivianos y las bolivianas, para las naciones pueblos indígenas, 36 naciones pueblos indígenas, con su lengua, con su identidad, con su cosmovisión. Nosotros vamos a graduar a nivel de técnico superior, a nivel de licenciatura, a nivel de posgrado también. Entonces, nos hemos organizado a los tres rectores en coordinación con las organizaciones sociales, Pacto de Unidad, las cinco organizaciones matrices, pero también nosotros venimos del trópico de Cochabamba, tenemos una coordinadora de seis federaciones, nos van a acompañar mañana nuestros diputados, senadores también que vienen de diferentes nacionalidades indígenas. Vamos a graduar 319 profesionales mañana en la Casa Grande del Pueblo. O sea, es histórico esto. 319 profesionales de las poblaciones indígenas. De los pueblos indígenas, de las tres universidades, por ejemplo, la Universidad Indígena Quechua, Casimiro Banca, solo falta Pando, estamos de ocho departamentos, es la concentración en esta universidad, es casi el estado plurinacional en pequeño, entonces viene de diferentes lugares. Si usted se acerca a preguntar a un estudiante de dónde viene, viene de San Julián, que es Santa Cruz, parte de Santa Cruz, pero a otro te acercas, es de Norte Potosí, o puede ser de Tupiza, o puede ser del lado de Tarabuco, y Amparáez, o Tarbita Villar, Alcalá de Chuquisata, o puede ser de Cono Sur, Aikile y demás, pero también tenemos de La Paz, en esta Casa Superior de Estudios, de Charazani, Curva, Guanay, Apolo. Entonces, es una concentración muy interesante, son jóvenes que vienen a formarse, no solamente, decía, técnicamente, sino también ideológicamente, porque tienen que defender esos ideales que nos han dejado nuestros ancestros, porque recuperamos los saberes y conocimientos en el marco de la interculturalidad, en estos tiempos tenemos que hacerlo eso, porque si no, nuestros saberes y conocimientos, nuestra lengua desaparece, y nosotros desde estas universidades estamos para defender, fortalecer, revitalizar los saberes y conocimientos desde nuestros pueblos indígenas, en nuestro estado plurinacional. Lo plurinacional se fundamenta a través de estas universidades, exactamente. Quiero agradecerle por habernos acompañado, vamos a estar, de hecho, mañana también, en la graduación que tienen estos más de 300 profesionales de los pueblos indígenas de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, y siempre bienvenido a la televisión. Muchas gracias a este medio de comunicación, siempre hemos estado trabajando, digamos, mano a mano, juntamente con ustedes, e invitamos también al trópico de Cochabamba, nos puedan, pues, visitar, y pues, públicamente quiero invitar mañana que nos acompañen a la Casa Grande del Pueblo, porque es muy importante para nosotros este evento muy grande. Gracias.